¡Música! Seguimos con el diario del lunes, analizando la última semana, analizando la campaña completa electoral, camino y rumbo al 14 de noviembre. Y Gustavo Cordoba nos dejó la pregunta picando, vamos a decir así, porque ¿qué está pasando con esta lectura de victorias o fracasos que hacen los, ambos, en este caso ambos partidos políticos, oposición y oficialismo? ¿Qué está sucediendo en esa lectura posterior? Es como si se conformaran con una lectura muy superficial, ¿no? Es decir, ganamos y no nos ponemos a observar por qué ganamos. Creo que en el 2019, más que ganar a Alberto Fernández o el Frente de Todos, perdió Mauricio Macri y es evidente que esta última elección lo tenemos respaldado además en datos de investigación de opinión pública. cuando preguntamos quién ganó o quién perdió y claramente perdió a Alberto Fernández, más allá de que la gente ha votado mayoritariamente a Cambiemos. En este punto yo te diría, la prudencia es un valor muy escaso en general. Toda la dirigencia política debiera entender el contexto social que vivimos. Chile, que está tan cerca, tampoco es un ejemplo que no está tan lejos de lo que puede pasar en la Argentina, ¿no? Digo, Chile representa un momento crítico en la dirigencia cuando dejó de representar y nosotros corremos ese mismo peligro. Latinoamérica es un polvorín social y nosotros no estamos lejos de eso. Creo que la dirigencia todavía no ha tomado verdadera dimensión de este sentimiento de no estar a la altura de las expectativas, porque si hubo un voto de castigo a Macri y hubo un voto de castigo a Alberto Fernández, esto fue porque ninguno de los dos gobiernos ha logrado estar a la altura de las expectativas económicas de la sociedad. Y la sociedad castigó. Y el dato es, cada vez castiga con mayor velocidad. A Macri le dio tres años y ocho meses y a Alberto Fernández le dio un año y ocho meses. No espera mucho más. Para nada. Qué desesperanza con este panorama, ¿no? ¿Qué imaginás, Gustavo, en términos de participación? Porque falta una porción importante en las PASO. Imaginás que subimos unos puntitos más en términos de participación y en todo caso eso va a consolidar alguna tendencia. ¿Qué imaginás? Siempre tenemos un caudal electoral en las elecciones generales superior a las PASO. Creo que esa regla la vamos a cumplir ahora. Por distintos motivos, la cuestión sanitaria está mucho más flexibilizada, el clima va a acompañar, los partidos políticos están muy interesados ahora en una movilización adicional. Así que sí, yo creo que vamos a tener, incluso te diría, una movilización normal. Nada extraordinaria es la que es esperable en un momento de votos sin pandemia, por ejemplo. Sí creo que ahí hay un elemento que es, en el 2015, 2017 y 2019, cambiemos, siempre crece electoralmente de las PASO a la general. Ha pasado en todas las elecciones. No veo ningún motivo por lo cual eso no pueda ocurrir ahora. Y si se da la hipótesis del crecimiento o la mejora del Frente de Todos en Provincia de Buenos Aires, lo que nosotros estamos viendo es que quizás ese crecimiento se ha neutralizado por este crecimiento de Juntos por el Cambio. Entonces vamos a ver, el mejor escenario para el gobierno sería un escenario repitiendo el porcentaje de las PASO. Y el mejor escenario para la oposición sería ampliar en dos o tres puntos ese resultado. Gustavo, retomando al video de Alberto Fernández, que es como la noticia que va a marcar esta última semana. ¿Esta bomba cómo puede funcionar? ¿Se esperaba una noticia más bomba o esto es suficiente para un conflicto mayor en Córdoba o un número menor? A ver, antes de la difusión de este video, nosotros teníamos como hipótesis de distribución de bancas seis para Juntos por el Cambio, dos para Cemos por Córdoba y una para el Frente de Todos. Te diría que por los porcentajes que son muy, muy justos, cualquier impacto negativo para el Frente de Todos, esto puede significar la pérdida de esta banca y puede pasar a ser la tercera banca de Hacemos por Córdoba. O sea, un resultado mucho peor para el Frente de Todos. Indudable, indudable. Pero bueno, son... A ver, hoy las campañas electorales, y esto ya es una cuestión de sentido común, no la ganan los que más aciertan, sino los que menos se equivocan. Las elecciones, los resultados del próximo domingo, ¿pueden cambiar las gestiones? ¿Puede haber cambios en la gestión nacional, provincial? Ojalá. Ojalá el 15 de noviembre nos encuentre a una dirigencia con un grado de madurez que hasta acá no han tenido, que pongan en relevancia aspectos de acuerdos centrales para la economía argentina, que decidan encontrar aquellos denominadores comunes que la política necesita encontrar para sacar al país adelante. Digo, yo no entiendo por qué, si la sociedad les reclama. Cerca de un 80% de los argentinos está diciendo que sería bueno que se acuerde entre la dirigencia un programa económico para salir de esto. Pero la dirigencia es... Yo tengo mis dudas de que no es que no pueda. No quieren, porque la grieta es un negocio muy atractivo para la dirigencia, porque de alguna manera los absuelve de tener una producción intelectual en esa dirección del acuerdo. Digo, los consensos no están obligados a hacer un 100% de consenso, ni tampoco es una señal de debilidad. Al contrario, acordar en estos contextos es una señal de fortaleza de la dirigencia política. Gustavo, como analista... Gustavo, perdón. La posibilidad, Gustavo, de que el peruanismo deje de tener mayoría en el Senado, ¿para vos es un elemento bisagra? Sí, porque es la primera vez, y lo tenemos medido también, que el peronismo no es sinónimo de gobernabilidad. Muchas veces se pensó que el peronismo, aun con sus desprolijidades, etc., era el partido que garantizaba la salida de la crisis a la sociedad argentina. Esta es la primera vez, creo, en la historia donde hay un punto de inflexión a esa norma. También de que el peronismo era el partido político en el piso electoral más alto. También de que los gobernadores del peronismo veían las derrotas del peronismo nacional a la distancia. Esta vez, todas las gobernaciones corren riesgo en el 2023. Así que claramente sí hay un momento bisagra. Gustavo, como analista y consultor político entre vos y todos tus colegas, ¿qué esperan para el 15? ¿Cómo es después del 14 de noviembre? Ustedes ya han estado trabajando todo el año, pero ¿qué se ve después del 14 de noviembre? Esperamos más racionalidad. Esperamos más acuerdos, más consenso, más trabajo en deponer esa mirada sectorial en función de una mirada de conjunto. Nuestro país ya lleva 10 años de no crecimiento económico. Lo único que crece en la Argentina es la pobreza. Hemos intentado con un gobierno en una dirección, hemos intentado con un gobierno en otra dirección y la verdad es que ninguno de los dos ha dado hasta aquí en la tecla ni ha logrado revertir una situación de pobreza muy marcada. La pandemia, además, agravó, indudablemente, toda la herencia del gobierno de Mauricio Macri. Con lo cual, nos queda la reflexión de si realmente creen que unilateralmente pueden sacar el país adelante, yo no veo con qué lo pueden hacer. Porque las medidas que han tomado no han sido acompañadas con un trabajo de consenso tanto interno como externo. Veamos esto. Vicentín fue el primer dato que tuvimos de este gobierno que le costaba saldar hacia adentro de su propio espacio la discusión. Es como que el Frente de Todos no tuvo una cultura coalicional de saldar discusiones internamente para poder después dar una discusión de cara a la sociedad. Es como que el presidencialismo, la cultura del presidencialismo, nos está pasando la factura a esta suerte de bicolisionismo que tenemos la Argentina. Bueno, tenía que consultarme. Me quedé pensando con esto de esperamos. ¿Esperás un escenario inédito? Porque un diálogo y un consenso hasta ahora no ha pasado. No, pero hay que entender bien que el folclore de las campañas electorales, a pesar de su pérdida de eficacia, condiciona. Y obviamente, las declaraciones de los dirigentes con responsabilidad ejecutiva no van a ser las mismas en un contexto electoral que fuera del contexto electoral. Entonces, esta racionalidad o esta madurez de algunas dirigencias, eso es lo que nosotros esperamos. Porque evidentemente, la crisis les puede tocar a ellos. Fíjense este dato. Vamos a suponer que esto es un camino libre de problemas para el Juntos por el Cambio de cara al 2023. ¿Ustedes no entienden que dos años es demasiado tiempo y que la sobregeneración de expectativas les puede jugar en contra? Digo, vamos al revés. ¿Ustedes no entienden que a lo mejor el frente de todos puede, a ver, hacer borrón y cuenta nueva? Y a la faz o a la luz de la cuestión macroeconómica en la Argentina, que algunas señales son positivas. Por ahí recomponer la situación y en dos años tener un perfil político totalmente distinto. Digo, son cosas que pueden pasar y que me parece que a la hora de la lectura no incorporan esto. Ellos creen que siempre les va a ir bien. En realidad, tenemos que pararnos en el escenario más pesimista y esperar que pase lo mejor. Gustavo Cordoba, muchísimas gracias. Buenas noches. Y veremos qué sucede el próximo domingo. Gracias, Coti. María Esther, José, placer. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros vamos a una próxima pausa. No se muevan de ahí que venimos con más con el Diario del Lunes. Gracias. 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 Gracias.